Ven a despertar tus sentidos con la música de los artistas que te harán vibrar en Cumbre Tajín 2020. 13 de marzo, Lila Down. Jimena Zariñana. Recobeco. Regina Orozco. 14 de marzo, Kinky. Zaxe Bull. Alex Midi. 15 de marzo, Sonex. Jenny and the Mexicats. Taylor Díaz. Canta, ríe, baila y sé libre en Cumbre Tajín 2020. Ven a despertar.